Bueno amigos, buenas noches a todos. Bienvenidos a la última fiesta de Train Time acá en Nina, el boliche que reventó la temporada de Mar del Plata, así que bueno, con una vista espectacular como todos estamos viendo. Y bueno, la última noche que estamos realizando fiestas, pero Nina sigue, hasta fin de mes por lo menos sigue. Así que los invitamos a todos a volver en estos días antes que termine la temporada del verano. Bueno, tenemos músicos en un ratito nada más. Bueno, en un ratito ya tenemos una banda en vivo, que la verdad que va a ser cuarteto, nos va a hacer bailar a todos, y otra banda invitada del local. Yo quería agradecerles a todos porque hoy dijimos vamos a hacer cena, estuvimos todos los viernes del verano viniendo a Nina y la verdad que la hemos pasado muy bien. Agradecerle a los dueños que confiaron en nosotros y en todo el grupo de Train Time. Lo más importante es que hasta que termine, Nina, toda la gente de Train Time, después de las 1 de la mañana van a poder entrar sin cargo y van a tener una bebida sin cargo. Nombrando, Train Time, por supuesto. Si no tienen que pagar. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hay un desfile y certamen ahí en el Salón Azul, en la calle Moreno 33, 64, que algunas de las chicas finalistas están sentadas por acá. Así que bueno, acá el diseñador amigo Alejandro de Di Mario vino especialmente de Buenos Aires y confió en nosotros para organizar esta movida. Bueno, acá Carla Coronel, nuestra amiga coreógrafa, bailarina, también está en parte del staff organizando todo. ¿Y quién más? Bueno, después tiene un segundo. Nada, porque Carla mira para otro lado que es la directora artística que está preparando a todas las chicas, entonces yo de radio no la voy a hacer hablar, solamente estoy contándoles a todos. A lo sé que usted quiera hablar. Bueno, agradecerle a todos los chicos y desearle la mejor de la suerte para este super glam que es el puntapié inicial para la ciudad de Mar del Plata y que nos dio a Training Time para que tengamos toda la organización, junto con la directora artística Carla Coronel, coreógrafa, Escuela de Reinas. Así que todas las chicas que tuvieron la suerte de quedar seleccionadas van a poder tener, como decimos, un curso acelerado y para lucirse y para dejar bien a la ciudad de Mar del Plata, porque este certamen es nacional y van a ir a representarnos en distintas ciudades hasta que después se haga el super glam nacional. ¿En la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Bueno, así que recuerden este domingo a las 20 horas en el Salón Azul en la calle Moreno 3364. Entrada libre y sin cargo. Pueden venir a acompañarnos, acompañar a las chicas. Bueno, con firmas importantes de la ciudad también, van a lucirse los vestidos, ¿no es cierto? Sí, te he de avisar y quiero que se paren todas las postulantes. Porque este es un agasajo a todas las postulantes. Quiero que les den un gran aplauso. Buscálas, a ver, ahí, ahí. Bienvenido, ahí está. Bienvenido, somos que los chicos también, los barrones también participan, ¿eh? Ahí vienen las chicas también. Así que, bueno, ellos son parte de los chicos que van a participar en este super glam Mar del Plata, con miras al super glam nacional que se va a realizar dentro de poco. Así que, bueno, suerte para todos y todas, ¿eh? Nos vamos a estar viendo el domingo. ¿Quién más? Ah, bueno. Venga, 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 venga. Ahí está, vamos a hacer hablar al diseñador. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Te gustó la comida? ¿Se llenaron? No. ¿No? Bueno, ese es un tema aparte. Bueno, quería presentarles a todos, bueno, de este lado la van a ver presentada ahí, Andrés Quibir, ganadora de premios internacionales, una gran modelo, es nuestra invitada, el jurado del domingo, y bueno, una figura muy importante, es embajadora de su ciudad. Así que, bueno, gracias por estar, y bueno, gracias a todos también por haber venido. Los invito oficialmente, porque la entrada es gratuita, a ver a las chicas y los chicos, si falta un montón de gente, y bueno, te paso a agradecer ya que estaba cerca mío, Carla, que me abrió las puertas de su estudio para que las chicas se preparen, para ponerle toda la onda, todo lo mejor. Así que, muchas gracias, Carla, sos la reina, y la verdad que la escuela la tenés bien vencida. Bueno, ustedes también, sin ustedes no habría nada. Así que, muchas gracias. Y gracias a todos los diseñadores, por ahí está Patricia Fanti, sí, así que, bueno, gracias. Vamos a agradecer, no te vayas del avión, a Patricia Fanti, porque allá tenemos más modelos, que están, Patricia, fue que no te arrimás, la diseñadora que vino de Rosario especialmente, también a presentar su ropa, así como Alejandro Di Maio, y tenemos a Patricia Nanini, que hoy no pudo venir, que también va a presentar su ropa. Así que, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería que te vean la cara, por eso te dicen. Y tenemos, decítenme las modelos que vinieron de a presentar. Chicas, venga, chicas, venga. Denise Moro, de Rosario, Antonella y Flora Veloso, de Misiones. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, espero que les estén pasando lindo, nosotros sí, divirtiéndonos mucho. Y, bueno, re contenta de estar ahora en el evento del domingo con Ale, y, bueno, y sobre todo con mi mamá, con sus diseños. Hola, los saludos, me presento, soy Andela Prigioni, muy feliz de estar acá y de compartir con ustedes el evento. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Flora Veloso, actualmente Reina Nacional del Turismo Argentino, realizada en Jujuy. De paso, ya les comento que la fiesta se realiza en enero, así que el año que viene están todos cordialmente invitados a participar de esta fiesta, que es para toda la familia, y se realiza en la segunda semana de enero en Humahuaca, Jujuy. Bueno, felicitaciones, y, bueno, los mejores éxitos para este nuevo evento, que sea un éxito año a año y que siga creciendo. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Andrés Quibel, yo soy de Villa Ángela, Chaco, pero estoy viviendo en la ciudad de Santa Fe. Soy embajadora en la ciudad de Villa Ángela, y también estuve en dos concursos internacionales, uno en Brasil, que es el Miss América, y en Guatemala, donde salí Miss Turismo Model Universo, y también recibí dos distinciones de mi top model y mejor figura. La verdad que estar aquí en este evento, para mí es una experiencia muy linda, donde estoy compartiendo con cada concursante y conociéndolo, que para mí es muy importante. Así que, bueno, estoy totalmente feliz de estar acá con todos ustedes, y aportando mi granito de arena para que este evento realmente sea espectacular, que no tenga ninguna duda, con la gente que está acá, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchas gracias por recibirme en su ciudad. La gente de Norte Plata, excelente, me ha dado lo mejor en esta solita que estoy acá, así que estoy únicamente agradecida, y bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, hay parte del jurado, no está todo el jurado acá, pero bueno, está la gente de Teresa Lorca, muchas gracias por venir, campeona mundial de culturismo, gracias por estar acá. Y a mí me gustaría que habla la directora artística, para que le contemos a todos, un poquitito así, ya que nos estamos presentando todos, y para que también todos se enteren exactamente todo lo que va a pasar el domingo, que va a ser muy glamoroso. Quiero saludar a las chicas masajistas que estuvieron el otro día de mano de vida, gracias por venir. Bueno, hola, buenas noches, mi nombre es Carla Coronel, tengo un estudio de danza, una escuela de reinas, y mi espacio está totalmente abierto para Alejandro Di Maio, Andrea Quiver, la gente de Training Time, las postulantes, ellas están practicando ya hace dos días, tuvimos unos ensayos bastante intensos, y mañana es nuestro último día, así que mañana tenemos que darlo todos. Realmente creo que hoy, aparte de que un honor de que estén las chicas hermosas, Andrea, Alejandro, creo que los agasajados son ellos, los postulantes, así que les voy a pedir que se paren, ellos son los que están preparándose a jul para el domingo presentarse en el salchamen, no solo en lo que es pasarelas, sino también hoy tuvimos una charla muy linda con Alejandro y Andrea, hablando un poco de que tienen que ser reinas y reyes en la vida, no solo en la pasarela. Así que espero que el domingo, ellos son, a ver, ¿cuánto tenemos acá? 8, pero en realidad son 14 chicas, y 3 balones. Así que bueno, el domingo, en el salón azul, a las 20 horas, los esperamos a todos, espero que inviten a toda la gente, porque este es un certamen totalmente abierto y gratuito, que eso no es poca cosa, sabrán que no es fácil hacer un evento. Así que mínimo esperamos que contar con la presencia de todos ustedes y que con que lo transmitan y lo cuenten, ya a nosotros nos alcanza, estamos trabajando bastante para hacer un show hermoso. Así que bueno, felicitaciones a ustedes, que van a ser las estrellas de esta noche, ¿sí? Gracias Alejandro por haber confiado en mi trabajo, gracias Orlando y Leonor, tantos años de amistad y que siempre estamos juntos, estoy siempre en las galas de ellos por recomendarme. Saben que a mí me encanta hacer esto, lo hago con mucho amor, con mucho cariño, así que estoy muy contenta, muy contenta, y un honor chicas conocerlas, ¿eh? Bueno, así que los esperamos el domingo a un certamen que va a tener todo el glam. Así que gracias. Bueno, por último también quería agradecer a la manchilladora del evento que tenemos, a Silvia Robledo, también por su gente que está ahí, gracias Silvia por estar aquí. También vamos a tener el terminador, conseja que hoy no vino, van a tener todos los detalles, como dice Superclam. Bueno, y les cuento que para la fiesta de Training Time también vinieron invitados, la banda de los Reyes Más Locos, que en un ratito nomás van a estar tocando para todos nosotros, y antes tenemos otra banda invitada que vamos a escuchar. Así que gracias, gracias a todos por venir, que se diviertan. Gracias. 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 Gracias.